Llegó a Valladupar la Escuela Internacional en Manejo de Equipos Grupo Macro, dirigido para jóvenes y adultos que desean certificarse como operadores de maquinaria pesada. Nosotros somos un centro de capacitación internacional minera, somos Grupo Macro, tenemos 20 años de experiencia en toda Latinoamérica en la capacitación de hombres y mujeres en todo el tema de maquinaria amarilla. Enseñamos y certificamos internacionalmente en camión, excavadora, retroexcavadora, camión frontal, todo lo que se necesita para operar en las grandes mineras. Sabemos que aquí en Valladupar es la capital, una de las capitales de la minería en Colombia, entonces hay un gran potencial y eso es lo que nosotros venimos, a capacitar a personas como ustedes que quieren tener una vida mejor, que quieren capacitarse hombres y mujeres para que Grupo Macro, a través de nosotros estamos ubicados aquí en Fenalco, puedas cumplir con tus sueños. Las mujeres tienen un gran potencial cognitivo para el manejo de estos equipos y maquinarias pesadas. Lo que ofrecemos son cursos cortos de un mes en la especialidad, en la máquina que ustedes deseen y certificamos internacionalmente en Panamá con el Ministerio, con el Instituto Superior de Ingeniería, con el Ministerio de Educación de Panamá y tenemos una alianza con la Universidad La Gran Colombia donde certificamos, ellos hacemos la alianza, la certificación y con el Ministerio de Educación de Colombia. La Escuela Internacional en Manejo de Equipos tiene presencia en siete países latinoamericanos, Colombia es uno de ellos y Valleupar es una de las ciudades seleccionadas para capacitar a su personal humano. El requisito es muy sencillo, que sepa saber, leer y escribir y que no tenga ningún impedimento físico. Realmente nuestros cursos son muy interactivos y cualquier persona que quiera operar una máquina lo puede hacer a través de Grupo Macro. Cualquier persona a partir de los 16, 17 años que estén en grado 11, que quieran aprender alguna profesión, que estén en este tema técnico, pueden acercarse para nosotros hasta los 60 años, que es la edad productiva de todas las personas, pueden hacer estos cursos y certificarse internacionalmente. La invitación es para que se acerquen aquí al edificio Fenalco. El 24 de junio vamos a repartir dos becas a todas las personas que se inscriban en el canal CNC o aquí en la federación de nuestras oficinas en Fenalco. Vamos a repartir dos becas por 5 millones de pesos a todas las personas para que empecemos con el curso de capacitación minera. ¡Gracias!